A mí me gusta, me gusta el cha-cha-cha Porque se goza, se goza mucho más A mí me gusta, me gusta el cha-cha-cha Porque se goza, se goza mucho más El rock and roll me deja sin cintura Y al otro día no puedo caminar Me da jaqueca, me da esta calentura Y hay que llevarme corriendo al hospital Por eso yo cuando estoy en el salón Y el rock and roll ya empiezan a tocar Desaparezco como un tiro del salón A otro lugar donde se baile el cha-cha-cha A mí me gusta, me gusta el cha-cha-cha Porque se goza, se goza mucho más A mí me gusta, me gusta el cha-cha-cha Porque se goza, se goza mucho más A mi hermanita yo le dije no te metas Que el rock and roll no lo hicieron para ti Y por meterse ahora camina con muretas Pues le rompieron la cintura y la nariz Por eso yo cuando estoy en el salón Y el rock and roll ya empiezan a tocar Desaparezco como un tiro del salón A otro lugar donde se baile el cha-cha-cha A mí me gusta, me gusta el cha-cha-cha Porque se goza, se goza mucho más Había un viejito que bailaba el rock and roll Y en una cama lo tuvieron que acostar Después le dieron unos bañitos de sol Y mucho alcohol en la columna vertebral Voza el cha-cha-cha, voza el cha-cha-cha Voza el cha-cha-cha, voza el cha-cha-cha Tan fácil de bailar, llame cha-cha-cha Voza el cha-cha-cha, voza el cha-cha-cha Tan fácil de bailar, llame cha-cha-cha Voza el cha-cha-cha, voza sin parar Fácil de bailar, llame cha-cha-cha Voza el cha-cha-cha, voza sin parar Fácil de bailar, llame cha-cha-cha Voza el cha-cha-cha-cha, voza el cha-cha-cha Voza el cha-cha-cha, voza sin parar Fácil de bailar, llame cha-cha-cha Fácil de bailar, llame cha-cha-cha Fácil de bailar, llame cha-cha-cha-cha Fácil de bailar, llame cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Fácil de bailar, llame cha-cha-cha-cha-cha-cha